Aquí en vivo, en vida, 1010 AM, muy buenos días, salud para toda la gente ¿Cómo están arrancadores? El día de hoy nos sentimos súper bien, alegres, contentos Es la bendición de Dios que nos hace felices y súper hermosos ¿Sí? Claro que sí Karina, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy contenta, agradecida con Dios por este nuevo día Y bueno, ya son las 8.3 de la mañana Es el momento para el segmento con la doctora Cecilia Alegría La doctora Amor está con nosotros el día de hoy en este martes psicológico Y va a analizar un caso que nos ha llegado Es una dama que se expresa, ella está casada por más de 23 años Y no quiere que esto le pase a todas las mujeres honradas, honestas, humildes, santas como ella Bueno, ella es psicóloga, también terapista de pareja Tiene muchos años de experiencia ayudando a los matrimonios Ha recorrido casi el mundo entero llevando sus conferencias para ayudar a los matrimonios a que permanezcan felices Damos la bienvenida a nuestra querida doctora Amor La doctora Cecilia Alegría ¡Doctora! 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 ¡Hola chicos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita bienvenida! ¡Qué lindo me presentan! ¡Les agradezco tanto! Aquí me tienen saludándolos y abrazándolos desde Miami, Florida Esperando escuchar ese caso que me imagino estará muy difícil Pero bueno, el Señor nos dé la sabiduría El Espíritu Santo nos ilumine para poder aconsejar bien a esa mujer Y tantas otras que estarán padeciendo una situación similar Así es doctora, vamos a iniciar ya el caso Si el público tiene una pregunta para la doctora Puede escribirnos al 678-634-8292 O puede escribirnos también en nuestra página Vida Atlanta en Facebook Dice Querida doctora Amor, hoy me atreví a hacerle esta confesión Porque no quiero que ninguna mujer casada sufra una experiencia tan horrible como la que yo he vivido No soy una santa, ni mucho menos Pero les aseguro que he sido fiel a mi esposo Desde que me casé hace 23 años, nunca había otro hombre para mí Todo comenzó hace pocos meses cuando empecé a tener unos síntomas muy raros en mi cuerpo Primero doctora, vi que mi flujo era muy abundante Luego me vino el periodo, no era algo normal Empecé a sentir mucho dolor cada vez que tenía intimidad con mi esposo Y esta terrible molestia la seguí teniendo cada vez que tenía ganas de ir al baño Fui al ginecólogo con una preocupación muy grande Y después de varios meses me dio el diagnóstico y fue terrible Yo tenía clamidia, una enfermedad de transmisión sexual Pero lo peor fue la conclusión que tuve automáticamente doctora Mi marido me contagió con una enfermedad de transmisión sexual ¿Con quién habrá estado este vagabundo para venir a mí y contagiarme y mancharme con esta enfermedad como esa? Se imaginarán que en mi hogar todo explotó A pesar de que lo negó y me dijo que a lo mejor había contraído la enfermedad en otra parte Yo sé que fue él, que fue infiel y sinvergüenza, ella lo menciona Y yo de confiada nunca me cuidé ¿Por qué me iba a imaginar que a los 45 años y además casada como Dios manda Va a venir a contagiarme con una enfermedad como esta? Ya, yo estoy sana gracias a Dios y a los antibióticos que me recomendó el doctor Pero quería contarles mi caso para que otras mujeres tengan mucho cuidado Porque uno nunca termina de conocer a la gente Gracias por escucharme y atender mi problema doctora Amor ¿Qué hago con este vagabundo? Está enojada la mujer Ay chicos, qué tragedia, qué triste, qué terrible Y lo peor es que él, el marido, al que ella llama vagabundo y sinvergüenza Y no es porque le vayamos a dar la razón que diga esas palabras tan fuertes Pero entendemos su dolor, ¿no? Y cuando una mujer está dolida, herida, pues utiliza palabritas que no utilizaría en otro contexto Él, ese marido, no quiere reconocer su culpabilidad en todo esto Esta parte me parece increíble Porque de verdad que tiene que ser descarado para decirle que ella debe haber contraído la enfermedad venería En otra parte O sea que está poniendo en duda la fidelidad de su esposa La está llamando adúltera cuando él es el adúltero A eso se le llama transferencia en la psicología Que es que uno le transfiere la culpabilidad a la otra persona Para liberarse y ocultarse detrás de una máscara Según él, él es la víctima porque ella es la de la enfermedad venería Por favor, él no ha ido al doctor Seguro que te ha tenido que ir al doctor Porque miren, para sanar de una enfermedad de transmisión sexual Se necesita que ambos tomen los antibióticos No solamente ella Y es muy probable que él haya ido también al médico Y el médico le haya dicho que él tiene la enfermedad Que él es el portador Y el muy descarado sigue negándolo Imagínense ustedes ¿Cómo no? Esta mujer va a estar pero fastidiadísima Así es, así es Doctora, la transmisión sexual es simplemente a través de las relaciones ¿O existe otra forma para que se contagien? No hay ninguna otra forma, querido Porque fíjate que Por eso se le llama enfermedades de transmisión sexual Porque el único método es ese Ahora, muchas mujeres tienen el temor De cuando se sientan en los toilets de baños públicos No, 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 no Por ahí no va a darse nunca el caso Y el marido podría haber utilizado eso como excusa Si no tuviera una mujer preparada Que busque información Y que ha consultado conmigo Y seguramente con su doctor Entonces fíjate Eso hay que sacárselo de la cabeza La verdad es la verdad La transmisión sexual es por vía sexual Es decir, él se contagió de una mujer promiscua Seguramente Él tuvo relaciones con una mujer promiscua Y no tuvo el reparo de decirle a su esposa Bueno, no quería confesar la verdad, obviamente Pero decirle, me gustaría prevenir Y vamos a utilizar condón Por ejemplo, el preservativo Como lo llamen en cada país Porque un esposo puede utilizar eso con su esposa Cuando quiere, por ejemplo, que ya no quede embarazada Claro que ahora la mujer tiene 45 años Dice, ¿verdad? Sí 45 años y 23 años de casada Imagínate, Karina Entonces lo más probable Es que ella, si el esposo le hubiera dicho Vamos a utilizar condón para protegernos Se ha dicho, ¿protegernos de qué? Si ya no puedo quedar embarazada Ya tengo 45 Bueno, a no ser que ella ya tenga hijos Que no se nos menciona Y saben que una mujer de 45 todavía puede quedar embarazada Entonces esa podría haber sido la excusa del esposo Para protegerla Pero ni por esas, ¿ah? Ni por esas O sea, es muy descarado Porque realmente es la palabra que corresponde No solamente quedó él contagiado Sino que contagia a la esposa Qué tragedia, ¿verdad? Doctora, en este caso Obviamente lo que usted estaba hablando Del condón Que obviamente ella Él no le va a decir a la esposa Bueno, vamos a utilizar condón Para tener intimidad, ¿sí? Pero, ¿cómo una esposa se da cuenta Que el esposo le está siendo infiel, doctora? Ay, sí, pues Porque, por ejemplo Él lo ocultó también Exacto Que ella se ha venido A enterar Después de muchos meses Ajá Porque para que él haya contraído Esa enfermedad Bueno, no sabemos cuándo le pasó Pero ciertamente Debe haber pasado un tiempo En que él ha tenido relaciones Con esa mujer Que lo ha contagiado O quién sabe Con cuántas mujeres Porque tampoco tenemos idea Y ella no ha tenido En la más mínima sospecha Atención Una de las maneras Ok De detectar Si un hombre es infiel Es precisamente Lo que está pasando En la cama La esposa se da cuenta De que si bien es cierto Hay relación sexual Hay una relación sexual diferente Donde él ya no actúa igual Ok Puede ser que él se muestre distante Frío, seco Y la utiliza Entre comillas sexualmente O sea Él la utiliza como objeto sexual O él lo hace por cumplir Su deber conyugal Entre comillas Y aparentar De que todo va bien En la relación Cuando no va No va bien Porque él está teniendo otra Y él está entonces Tratando de cubrirse Porque los hombres saben Que si le dejan de hacer El amor a la esposa La esposa se va a dar cuenta De que hay algo rarísimo Y va a decir Ayer tuve una pareja Justamente en consulta Que ella me decía Que ella detectó Que él era infiel Porque él tiene 24 años Ella tiene algo así como 30 Y él había pasado Dos semanas sin tocarla Y decía Un chico de 24 años Y no me toca Y siempre tiene un pretexto Él era el del dolor de cabeza El del dolor de estómago El de cansancio Entonces ella se dio cuenta Que tenía otra de esa manera ¿No? Esa sería una fórmula Pero chicos Yo quisiera referirme A algo que me parece Importantísimo En este caso ¿Qué es doctora? Que hay algo bueno Que ha salido a la luz En medio de toda esta tragedia ¿Qué puede ser? Miren, ella La mujer La esposa Se enteró De la traición del marido Por esta causa Porque saben ¿Qué hubiera sucedido Si ella no hubiera quedado Contagiada de la enfermedad? Nunca se hubiera enterado Y hubiera continuado Con este desvergonzado ¿No es cierto? Y entonces Si tú Mi querida amiga Que me escucha Porque ella está Escuchando este programa Le has sido fiel Durante esos 23 años No puedes haber contraído La clamidia De ninguna otra manera Porque es una enfermedad De transmisión sexual Como decía antes Que no se contrae Por sentarse En baños de sitios públicos Ni otras maneras Y no solamente Tú debes recibir tratamientos Sino también Como ya lo dije Tu esposo Quien te infectó Y ahora Algunos oyentes Estarán pensando ¿Qué irresponsable fue el marido Que no se cuidó Usando condón? Pero eso Que valdría A aceptar su infidelidad Como ya lo dije Y esto No debió ocurrir nunca No debe una mujer Ni puede tener relaciones Sexuales de nuevo Con su esposo Hasta que el marido Haya completado el tratamiento Atención 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 Si uno de los dos Está infectado Con una enfermedad De transmisión sexual No pueden continuar Teniendo relaciones sexuales Hasta que se haya Completado el tratamiento Y mientras tanto Deben meditar Reflexionar Y pensar detenidamente Sobre lo que realmente Quiere hacer en el futuro Porque de acuerdo A lo que la Biblia nos dice Como ya les he explicado Muchas veces en el programa En Mateo 19 Jesús mismo Autoriza A aquella parte De la pareja El matrimonio Que ha sido La víctima De un adulterio Autoriza el divorcio Solo en ese caso Ok Bueno A aquella podría divorciarse Si quisiera Aquí ya respondió Mi pregunta ¿Cuál era? Era que si ella Tenía causa probable Para terminar Si es que ya no decía Deseaba continuar con él Porque como ya hubo Infidelidad Pero ya está bien Doctora Y cuéntenos Y cuéntenos Como una mujer Cuéntenos Usted que es dama Usted que es mujer ¿Cómo una mujer Se siente emocionalmente Cuando esto pasa En su vida Doctora? Ay si es terrible Porque imagínate Una cosa es la enfermedad De transmisión sexual Que debe ser horrible En sí misma Porque fíjate Que ella comenta Todo lo que le duele Entre comillas En relaciones con el esposo Luego comenta La sensación Tan desagradable En su cuerpo Durante el día Aparte de eso La sensación Desde el punto de vista Emocional Inclusive espiritual Es de traición Sumada Al engaño De un hombre Que no quiere Reconocer Que ha pecado Entonces Ella tiene que hablar Con él De una manera Muy delicada Pero directa Y decirle lo siguiente Aquí va mi consejo Para la dama Que nos escribió Que si él No dice la verdad Sobre sus relaciones Extramaritales Ella le va a tener Que pedir Que se vaya De la casa Punto Así de claro Y así de fuerte Ok Él tiene que confesar La verdad Por ahí tenemos que empezar Porque mientras no hay Confesión de verdades No puede haber Arrepentimiento ¿No cree? Doctora Una gran pregunta Es ¿Por qué esto pasa Después de 23 años De matrimonio? ¿No deberían ser más Un complemento? Sí Debieran a los 23 años Ya haber pasado Con muchas crisis Pero no conocemos Qué problemática Hay detrás De toda esta tragedia Cómo empezó todo Sí Cómo empezó todo Porque ella no nos ha contado Si ya ellos Tenían problemas De otra naturaleza Porque yo no justifico A los hombres Que son infieles Ni jamás lo haré Pero muchos hombres Terminan siendo infieles Por ejemplo ¿Por qué? Sus esposas Les gritan Les insultan Los maltratan Abusan de ellos Psicológicamente No estoy diciendo Que este sea el caso De nuestra amiga Pero no sabemos Porque de repente El marido se sentía Abusado psicológicamente Hay esposos Que llegan a la casa Y lo único que hace La mujer Es comenzar a reclamarles Que por qué no me avisaste Que por qué te demoraste Que por qué hiciste esto Porque no dejas de hacer Y siéntate Y muévete Y limpia Y arregla Y ve y coge a los niños Y son órdenes Y órdenes Y órdenes Y órdenes Ese hombre termina Más harto Chicos Por eso a las hermanitas Que me escuchan A las amigas Por favor Traten bonito A sus esposos No los traten Como si fueran Tus hijos Sí doctora Pero una infidelidad No se justifica nunca Para eso está también La comunicación No pero ella está hablando Que eso pasa antes Sí yo sé Pero también Un hombre También tiene que optar Primero por la comunicación ¿No? Me estás maltratando Me estás diciendo Todas estas cosas ¿Qué es lo que está pasando? Para no llegar Precisamente A la infidelidad Doctora Si una persona Está pasando Si una mujer Que nos está viendo En este momento Está pasando Por esa situación ¿Cómo puede volver A sanar su corazón? ¿Se puede perdonar La relación? Entonces ¿Qué va a pasar? Cuando uno quiere Restaurar un matrimonio Imaginemos Vamos a ponernos En la situación De que este marido Se da cuenta De su gigantezco error Confiesa Se arrepiente Le pide perdón Y solicita Una última oportunidad Entonces Es difícil Para ella Difícil Bastante Comenzar a sentir Confianza De un momento a otro Pero parece Existe la terapia de pareja Para que él aprenda El comportamiento De la infidelidad Porque es una conducta Que se aprende Y es una decisión Que se toma Los hombres Tienen que decirse Todos los días A sí mismos Hoy decido ser fiel Hoy voy a ser fiel A mi esposa Hoy Pero ahora sí también Y entonces ¿Qué ocurre? Que una vez Que él decide ser fiel Ella puede decidir Aprender a confiar En él nuevamente Y apostar Por el cambio juntos Se dan la mano Y dicen Ok Vamos a hacer Que el señor Restaure nuestro matrimonio Con la terapia de pareja Y con la cofesería espiritual No vamos a divorciarnos Porque se va a aborrecer El divorcio Pero vamos a darnos Una última oportunidad Dando lo mejor De nosotros Cada uno Y quiero chicos Terminar con un mensaje Para los hombres Porque antes Acaba de decir Mi querido Esteban Que a las mujeres También le toco ¿Verdad? Aquí tenemos Una situación Donde las mujeres Que me escriben Han padecido Tanta infidelidad Y que es una Tarta tras otra ¿No? Esto nos está Indicando una realidad Entonces A todos los hermanos Los varones de Dios Que me están escuchando A estos hombres Que dicen amar a sus mujeres Aquí vienen Y me saqué Para ellos No digan Que aman a sus mujeres Si no son Fieles Porque tu mujer No se sentirá amada Bajo ningún punto de vista Si tú amigo Que me escuchas La traicionas El amor de Padre Es exclusivo Y excluyente Amigo que me escuchas Tú y tu esposa Son uno Y nada Ni nadie Debería destruir Esa unidad Si dices que amas A tu mujer Tienes que proteger Su corazón Proteger su matrimonio La fidelidad Es uno de los pilares De la felicidad En el matrimonio Amén Muchas gracias Doctora Por esa excelente palabra Que ha bendecido A todos aquellos Que la han escuchado El día de hoy Doctora Para comunicarse con usted Por favor Recuérdenos El número de teléfono Claro Pues sí querido Este es un número telefónico Para mensajes de texto Y me mandan Un mensajito de texto Para concertar Su cita telefónica Y también hago Consejería a distancia Por Skype Y Whatsapp 305-332-1170 Con su nombre 305-332-1170 Y visiten mi página web Ladoctoraamor.com Para que me sigan En las redes sociales Que están allí Y vean mi último libro El rescate De tu comunicación De pareja Que Amazon Se los envía a la casa Gracias chicos Muchas bendiciones Para ustedes Y todos los oyentes De vida Un abrazo Hasta el próximo martes Gracias Igualmente Cuídense doctora Cecilia Alegría Y agradecemos A todas las personas También que están A través de nuestra transmisión A través de Facebook Vida Atlanta Este fue el segmento Con la doctora Amor Cuídense Pero para hacer Un evento La estrella principal Eres tú Algo grande Vida 1010 AM Presentan el evento Multitudinario Que todo Atlanta Estaba esperando La cuarta edición Del Vida Fest Donde adorarás A toda voz Junto a Gilberto Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo A Jesucristo En mi corazón Peus y yo Se ha terminado Aunque has tenido Un viento Ahora Sheila Romero Es Jesús La buena tierra Feebo Sweeney La comisión Nadie te ama Como tú Ruth Mixtel Raúl Sánchez Melisa Romero Trabillón Y muchos más Vida Fest 2017 Domingo 1 de octubre Desde las 12 del mediodía En la casa oficial Del Vida Fest El anfiteatro De Sugar Hill 5039 West Road Street En la ciudad De Sugar Hill Salida 4 del 985 Para más información Llama ya 470 375-8625 470 375-8625 Vida Fest 2017 Un evento Para toda la familia Totalmente Gráfico